... Diputado, y esta semana es una semana hiperactiva para los diputados, muchas sesiones, varios temas de interés generales, uno de ellos tuvo que ver con un debate muy largo y profundo con el tema del matrimonio entre gente del mismo sexo. Bueno, sí, finalmente se votó ayer a la madrugada, muy importante fue esto, primero por el tema, una reivindicación de miles de argentinos que estaban discriminados de gozar del mismo derecho, de los derechos que da tener matrimonio y con todos los derechos y garantías que tiene la protección de la familia. El segundo tema importante es que ayer por iniciativa del Proyecto Sur, el Congreso pudo sesionar y votar una ley por primera vez en estos dos meses. Es la noticia. Bueno, para nosotros era de satisfacción porque el oficialismo no estaba dando coro, no estaba poniendo el palo en la red, así que ha sido muy importante y hoy se ha seguido debatiendo lo que faltaba que era el discutir la legitimidad del canje de deuda. ¿Por qué tener que endeudar a la Argentina en 15, 20 o 25 mil millones de dólares más? ¿De quién tiene esos bonos? ¿Dónde están los bonos? ¿Dónde están los contratos de deuda? Todo esto nadie lo conoce, por eso esto huele más a estafa que otra cosa. ¿Y no hay control sobre este tema? Ningún control de nada, esto es un escándalo. Y finalmente el tema del impuesto al cheque, ¿va a ser tratado? Y eso vamos a verse el coro.